Los Ángeles, la ciudad angelical, más bien la ciudad de los secretos sórdidos. Me pagan para que investigue las actividades de sus ciudadanos más ilustres. Soy detective privado. Me llamo Philip Marlowe. ¿Cómo de privada son sus investigaciones, señor Marlowe? ¿En qué puedo ayudarla? Quiero que busque a mi amante. Desapareció sin despedirse. ¿Tenía algo que esconder? Como todos, ¿no? ¿Qué es lo que quiere mi hija? Mi madre se dedicaba al cine. Ella debe pensar que hay algo entre nosotros. ¡Está aquí! Me han dicho que busca a alguien. Todos buscamos a alguien. Si lo encuentra, le pagaré mil dólares. Un puzle tiene muchas piezas. No sé lo que encontrará. Bajaré a este el infierno y no me da miedo arrastrarlo conmigo. Me gusta esto de no tener miedo cuando hay que tenerlo. Todos están involucrados. No deja de investigar porque no puede parar. La policía no le tocará, pero yo sí. De toda la gente de Los Ángeles con la que no hay que meterse, él es el número uno. La clave de Hollywood es saber cuándo tu juego ha acabado. Si entramos los dos, nos saldremos vivos. No puedo evitar preguntarme quién gana, señor Marlowe. Haré todo lo que pueda para encerrarte. Todos tenemos secretos, señor Marlowe. ¿Y los suyos? También tendrá que guardarlos. Cont verlados. Cont relados. Cu ninguno. Haré todo lo que pueda. Tras. runter. Mad En. La casa. DIA